Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y primero te quiero pedir disculpas porque hace unos cuantos meses que no nos vemos. Han sido unos meses complicados, pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en este canal y ya estamos de vuelta en la fotografía que lo echaba de menos, el salir de casa con las baterías cargadas y con la cámara en la mano. Hoy, pues en el primer vídeo de hace tiempo, vamos a hablar de una fotografía que es la fotografía que más controversia me ha dado y es la fotografía que abre mi proyecto y la exposición que he tenido en Hong Kong de Ladies and Gentlemen. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Esta es mi serie Ladies and Gentlemen, el primer volumen, puesto que hay cinco volúmenes de Ladies and Gentlemen y son, bueno, fotografías espontáneas con un poquito de humor y a lo largo de todos mis talleres fotográficos por todo el mundo. Consisten 25 fotografías, de las cuales todas están en pares, salvo una, salvo la fotografía que vamos a hablar hoy y es esta nada menos que es la mujer que andaba con su marido cerca del callejón. Pues nada, aquí tenemos la fotografía. Como puedes ver, está aquí este señor que está orinando, que es el personaje principal de esta fotografía y luego tenemos aquí a esta pareja, ¿vale? Que pasa justamente al callejón. ¿Por qué he nombrado a esta fotografía la señora que pasea junto con su marido por el callejón? Pues nada menos que para darle protagonismo y para guiar al espectador a que mide también este contraste que tenemos entre este señor y estos señores de aquí, haciendo que se compense la fotografía, haciendo que se balancee, haciendo que haya un equilibrio, puesto que normalmente, ya lo sé por experiencia, la gente nada más que se fija en esta persona, que ojo, que está muy bien, pero fotografiar a una sola persona, imagen, fotografía, pues como que queda algo soso, como que tenemos que tener o bien un sujeto o bien un objeto para contrarrestarlo, para juxtaponerlo, para contrastarlo, para que dé significado a lo que está haciendo ese sujeto o lo que está haciendo el objeto. Justamente tenemos que contrastar para darle significado a esta fotografía, a la fotografía, vamos. Esta fotografía me ha creado un montón de controversia, ojo la de gente que ha dicho pero ¿qué derecho tiene usted para fotografiar a alguien que está obreando? Si no, si usted tiene razón, ¿y qué derecho tiene este señor de mea en la calle? Pues que también he meado yo en la calle, vamos a ser claritos. Pero ojo, yo soy un cazamomentos y yo he cazado este momento, ¿vale? Pero el que haya tenido esta fotografía controversia, me ha ayudado y mucho a vender esta fotografía que la he vendido varias veces y a un precio bastante razonable, un precio en el cual ojalá y estuviese todos los días vendiendo esta fotografía a este precio. De todas formas, y déjamelo en los comentarios. Si ves tú esta imagen allá donde estés, allá donde vivas, allá donde viajes, ¿no la tomarías? Muchas gracias por estar aquí en este mi canal de fotografía y recuerda, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Suscríbete al canal, que es gratis. Hasta luego.